Estación con conexiones a SIGSON Communication Technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet Solutions. Gracias por ver el video. Estación con conexiones al Centro Médico San Cristóbal y SIGSON SYNTHERICS. Ripley, Taylor está por aquí. Ripley, ¿eres tú, Ripley? Intenta descansar, Taylor. ¿Cómo está? Necesita tratamiento. La enfermería está cerca, pero no quería dejarla. Iré a echar un vistazo a ver qué encuentro. Quédate con ella. Intentaré reparar la antena de radio. ¿Qué hago si la criatura aparece? Escóndete. Violación de seguridad detectada. El tránsito ha quedado interrumpido por orden de Apolo. No hay tiempo que perderle, Ripley. Viper. Cuatro. Entendерх ailippe. No hay tiempo que perderla. ¡Cerrado! ¿Tú? ¿Eh, tú? ¿Necesitas ayuda? Necesito un doctor. Hola. Necesito. No me oigo. ¡Espera! Sube. Te he abierto el asesor. Venga, a ver. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Olvídate de la puerta. Los mariscales lo cerraron todo. Usa el conducto. Descubrimos. ¡Sí! No hay tiempo que perder. ¡Eso! Gracias por ver el video. Gracias. No nos pillas en el mejor momento. Ya. Soy Kullman. Ripley. Estoy buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. Y yo. En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. Morley primero. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde ir, Kulmán? Gasos trágicos. No te preocupes, hace mucho que no están. No te preocupes. 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 Por aquí. Ninguno de nosotros.